que alegría compartir con ustedes una vez más en este su programa fieles en lo poco hoy jueves 17 de diciembre seguimos preparándonos para recibir al niño jesús en este tiempo de navidad por eso no olvidemos estar muy bien dispuestos no solamente nuestro hogar nuestra casa sino que nuestro corazón y nuestra vida también debe estar en gracia así que debemos desprendernos de aquello que nos priva de estar con el señor y alistarnos con toda la buena disposición para recibir las bendiciones del cielo salmo 71 desde si un extenderás o dios el poder de su cetro dios mío confía tu juicio al rey tu a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que los montes traigan paz y los cuyados justicia que él defienda a los humildes del pueblo socorra a los hijos del pobre que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y proclama indichoso todas las razas de la tierra desde sion extenderás o dios el poder de su cetro y empezamos este momento de reflexión con el salmo del día cantando no tardes tanto no tardes tanto jesús ven 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 así es queridos hermanos espero que estén juiciosos haciendo la novena de navidad en este tiempo esta semana que ya estamos en jueves pero que nos invita a seguir haciendo esa oración en familia diciéndole al señor ven ven a nuestras almas dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto por eso es tan hermoso este remate del adviento en el que le decimos al señor a gritos con cánticos y alegría ven a nosotros te necesitamos estamos pasando por pandemia por deudas por enfermedad por problemas por divisiones por tantas cosas que por eso necesitamos al señor y el salmo de hoy precisamente está demarcando esa bendición dice que él sea la bendición de todos los pueblos aquí escuchamos que Dios está hablando de su ungido que Dios confía su juicio al rey que los montes traigan paz que su nombre sea eterno pero esta frase especial que él sea la bendición de todos los pueblos recordemos que precisamente cuando Jesús nació vinieron tres magos tres sabios de oriente de diferentes partes a adorar a Jesús porque efectivamente Jesús en la bendición de todos los pueblos Jesús no vino y dijo voy a salvar solamente a los blancos y los negros no voy a salvar solamente a los pobres y a los ricos no Jesús vino a darnos la salvación a todos una cosa es que nosotros nos hagamos los de la oreja gocha no entendemos no es con nosotros y preferimos pensar en un papá noel que nos va a traer regalos pues lamentablemente debo informarles que la navidad se les la celebración del nacimiento del hijo de dios así que aprovechemos esta última semana del adviento prácticamente como hoy es jueves mañana viernes y empezamos la última semana del adviento piramos al señor que podamos vivir esta novena con un corazón verdaderamente dispuesto entendiendo esto que dice salmo 71 que Jesús es la bendición para todos los pueblos